Pasando a otros temas, el Departamento de Justicia refirió hoy a un fiscal especial independiente, al alcalde popular de Cataño, por posibles violaciones a la ley de municipios autónomos y ética gubernamental. Pedro José Rosario Meléndez atribuyó la pesquisa a intereses políticos del presidente de la asamblea de su municipio. Pedro Rosanales conversó con el Ejecutivo Municipal. Pedro. Muchas gracias compañeros y en efecto estoy aquí en la oficina del alcalde José Rosario Meléndez, el alcalde de Cataño, quien ha recibido una carta de parte del secretario de Justicia notificándole que pudiera estarse asignando un fiscal especial independiente para investigar asuntos relacionados con su gestión en el municipio. Se mencionan tres cargos que tienen que ver con la ley de municipios autónomos y también de ética gubernamental. La situación, ¿cuál es su posición con respecto a esta propuesta de investigación? Bueno, nosotros, como he estado diciendo, de que nosotros recibimos la carta y cuando nosotros llegamos a esta oportuna municipal, lo primero que hicimos fue solicitar que la oficina de Contralor estuviese aquí en nuestro municipio, porque lo de nosotros, yo soy una persona de ley y orden, pues aquí tenemos un presidente de la legislatura que lleva año y medio poniéndonos el pie, buscando la forma como poder entorpecer lo que son los presupuestos, lo que son los diferentes proyectos y nosotros estamos sumamente tranquilos. Y esto, pues prácticamente, es una... Aquí, ellos indican de que nosotros no le enviamos la documentación, nosotros tenemos la negación de la legislatura municipal y nosotros tenemos que velar por los intereses del pueblo de Cataño, de nuestra gente, que fue lo que nos puso aquí. Y yo no voy a estar politiqueando ni con ellos ni con nadie. En este caso, ¿la querella se basa en qué situación? Bueno, si venimos a ver por la Carta de Justicia, aquí no dice nada. Aquí lo que dice es que tengo 15 días para poder estar comunicándome, para ver si... Pero se habla de violaciones a unos artículos que hablan de disposición, de bienes, muebles y muebles, de no seguir o no obedecer la Asamblea Legislativa Municipal. Ok, lo que nosotros sí nos hemos enterado de que ha sido por lo de las fiestas patronales. Y te tengo que decir que ellos indican de que nosotros no hicimos el procedimiento. El secretario municipal hizo el procedimiento. Lo que pasa es que ellos lo están buscando sacar fuera de contexto y tenemos un secretario de Justicia pues sumamente político y tenemos nuestra legislatura que es política, que va todo dirigido hacia un lado. A este servidor no me llamaron, no me citaron para el Departamento de Justicia para nosotros poder estar dándole diferentes puntos de vista. Y les tengo que decir que nosotros le damos la bienvenida a cualquier investigación porque nosotros no tenemos ningún tipo de preocupación. Si el FEI necesita documentación, nosotros estamos disponibles. Incluso aquí no se ha asignado ningún FEI. Aquí lo que pasa es que tenemos que dar una documentación para luego verificar si entonces que se va a... Una notificación de intención. Alcalde, gracias. De hecho, el alcalde pues ya se está preparando en términos de documentación y en términos de buscar asesoramiento legal para poder enfrentar esta posible investigación que el Departamento de Justicia le ha notificado en las últimas horas que estará realizando dentro de los próximos días. Reportando en directo desde Cataño, soy Pedro Rosanales, Noticentro. Gracias. Gracias. Gracias.